Y aunque esto fue algo muy positivo, hay quienes no estuvieron de acuerdo con algunos resultados, principalmente con lo relacionado a las enmiendas municipales. Pero ¿por qué no estuvieron de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo sé, pero Lorena Ibarra sí, y nos lo cuenta a continuación. Si usted votó en las pasadas elecciones, seguramente se dio cuenta que dentro de la boleta electoral también había ocho enmiendas. Y de acuerdo a los resultados, los electores votaron a favor de las ocho. Algo que está causando desacuerdo en la comunidad. A pesar de que los electores tuvieron la última palabra, hay quienes sienten que los votantes simplemente no estaban bien informados sobre las enmiendas, pues algunas trataban temas como el poder otorgado al alcalde y la manera en que la ciudad manejaría un caso si un funcionario electo fuera convicto de un crimen. El exregidor de la ciudad, Poncho Caso, dijo que muchos pensaron que no se realizarían cambios a la Carta Magna de la ciudad hasta noviembre del 2021. Y como las enmiendas se añadieron sin anunciarse, esto no les dio tiempo de realizar campañas educativas. En años anteriores, una comisión se reunía con meses de anticipación para discutirlas. El juez Manuel Flores, quien anteriormente fue presidente de la comisión, dice que muchos votantes no se informaron y solo confiaron en el cabildo. Es la naturaleza de tratar de cambiar las cosas y mejorar y sin investigar bien el efecto de esto, es muy fácil que la gente dijera, pues sí, le hacemos confianza que esto va a ser algo mejor. El juez Flores dice que no estuvo de acuerdo con la mayoría de las enmiendas, pues no definían exactamente cómo se llevarían a cabo los procedimientos. Cabe mencionar que cambios a la Carta Magna solo se pueden hacer cada dos años y si el público quiere hacer cambios de manera más rápida, se requerirían miles de firmas de los votantes. Por su parte, el exregidor Poncho Caso dijo que planea tocar puerta por puerta para colectar firmas, pues él está pidiendo que se remuevan los fondos discrecionales y las pensiones otorgadas a los funcionarios públicos, así como también no permitirles colectar ingresos dobles de manera ilegal. Independientemente de los resultados, el juez y el exregidor están de acuerdo de que los ciudadanos deben estar bien informados al momento de tomar una decisión que afectaría a su comunidad. Para Telenoticias, les informó Lorena Ibarra. Ya lo dijo quien lo dijo, un votante bien informado vale por dos, aunque cuente un voto. No es así, Gabriela Ceballos. Así es. Gabriela Ceballos me cumplió hoy con los tamales. ¿Dónde está Miguel? Dijo que lo iba a enseñar en cámara. Están en alguna parte de mi panza, en alguna parte de mi panza. No, pues así ya no los puedo enseñar, Miguel. No, por supuesto, no, ¿qué pasó? No, pero gracias, si me checan el colesterol, lo debo tener en el cielo. Y si me acuerdo de usted, ya en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eran gluten free, eran... No, 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 no. No me vengas con ese rollo aquí, no, no, no. Saludables. Cemento, esto parece ya el cemento morístico, ¿cómo es? Sin gluten free, esos tamales. El segmento de salud. Yo no me fijé en eso, estaban bien ricos. Lo que importa es que estaban deliciosos. Estaban sabrosos, eso fue lo importante, Miguel. A mí me vale que sin gluten free, si estaban ricos, pues le entramos al tamales. Así es. ¡Wede, please! Pero lo que también está muy sabroso son las temperaturas, Miguel, y es que las temperaturas continúan bastante agradables. Y todavía, bueno, aunque ya aumentamos un poco en las temperaturas, pero todavía continúan agradables dentro de lo que cabe para mañana. Ahí sí va a ser un poco más de calor porque pudieran aumentar un poco más las temperaturas, pero al regresar le tendré todos los detalles en el Prueba Cico del Tiempo.